hola qué tal mis amores buenas noches bienvenidos a todos los que ya se encuentran por aquí en el canal vamos a ver quién es la primera persona que va a dejar su comentario no soy yo hay alguien más que ya empezó el vídeo conmigo vamos a ver quién es buenas noches mis amores lindos preciosos y hermosos qué creían que no iba a estar aquí hoy en la noche con ustedes pues se equivocaron porque aquí estamos con el favor de dios trabajando no sé pero desde que soy este campeona de roer me dan ganas de estar grabando no es cierto es he estado queriendo grabar porque ya saben que muy pronto el día lunes primeramente dios voy a iniciar con el curso en línea entonces como que a lo mejor los voy a abandonar un poquito quién ya le dio me gusta el vídeo quiero ver quién ya le dio me gusta el vídeo de todas las compañeras y compañeros que están llegando ya saben que ya no tengo ni qué decirles mis amores denle me gusta el vídeo ustedes ya saben mis amores hermosos llegando y aportando su granito de arena para qué para que con y se sienta más inspirada para que deje la flojera por un lado y se ponga a pintar que deje de estar ahí nada más pensando cosas negativas cosas que no debe mejor que pinte entonces animen a este cuerpo trabajador quien ya compartió el vídeo yo estoy compartiendo el vídeo por favor las compañeras que están en los grupos de whatsapp ayúdenme a compartir el vídeo bienvenidos a todos bienvenidos 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 muy bien ya va subiendo el marcador entre más rápido sube el marcador menos me van a escuchar aquí que guaguaguá que hue 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 que dios yo que gira un saludo maricela medrano maría isabel mena pérez mena marta isabel díaz guavita maricela narcia zavala maría del carmen escobar vázquez magui mazariegos un sal y dice soy ingrid de panajachel hola ingrid un saludo el ma escobar marta isabel díaz meche juárez jurado rosario muñoz el gar sandra amore lilia hernández mónica ester escobedo acosta sara ferrer la usam y bon santiago jenny gómez leticia lópez laura raya flores nivia parra paola mayo rosa martínez delicias de gran victoria dice que les encanta betty pues vamos a pintar esta hermosa betty maria isabel pérez menas lucelia barros un saludo hasta sao pablo brasil isabel bojorquez leticia lópez rosa martínez salome hernández ya están llegando más integrantes sandra de mérida yucatán maría lindelia bustamantes un saludo hasta cali colombia laura bautista rosa maría lópez mónica ester escobedo acosta sara luz cárdenas maita maricela medrano lily gonzález lucy segovia maría isabel pérez mena y bon santiago david gonzález riz cede sara ferrer araceli ramírez laura bautista jenny hernández serrano alba vaquerizo salome hernández riu yukihira rosario muñoz catalina ávila susana flores amalia álvarez maría de los ángeles leticia lópez vio eli 93 marta marmolejo isabel bojorquez marta celia pérez adriana cruz josefina mendoza maricela gómez sara luz cárdenas maita leticia lópez guille quesada flor jesquen facundo sainz elena santander dice david gonzález eso vamos a pintar si eso vamos a pintar mi amor ana mercedes aullar gracias elgar un saludo hasta en mayarit eusebia garcía pérez david gonzález facundo un saludo hasta argentina catamarca buenas noches marimuro nely carranza maría de los ángeles marta celia villanueva maría loteria alza falcón isabel c guille quesada elisabeth corazón nancy judir ebelia galindo marta celia isabelita gómez yanny martínez alicia cholula natal natali un saludo hasta poza rica tere pod cladis cabrera elgar rosa canchola eusebia pérez paola mayo maría murillo yanny martínez maría morales un beso hasta guatemala rosa silva brasilia luján rosa canchola teresa pod david gonzález claris cabrera un saludo hasta formosa argentina marja migdalia marí oso azuna joco azucena jocol guadalupe vázquez irma anayela ojeda rosales un saludo hasta perú chancay buenas noches angélica bueno entonces ya mis amores saludé a todos los que pude saludar el y núñez isabel gojor bojor que es contreras anita pues hoy vamos a pintar este hermoso diseño ya se los había compartido este diseño es una hermosa y sexy betty bob así se llama esta muy bonita me encanta yo sé que a muchas de ustedes también este diseño yo lo compré así en una bolsa esta es de loneta así se llama pareciera manta pero no es manta es una bolsita que ya compré así hecha lista para pintar mis amores yo sí sé pasar mis trapitos en la máquina pero no me da tiempo me la paso pintando o paso mis trapitos en la máquina o me pongo a pintar entonces si ya las ven en las hecha citas pues qué mejor verdad si ustedes saben hacer una bolsa sencillita es muy muy sencilla costurada por ambos lados adentro tiene un una costura así de ladito tiene un cierre y dos asas es la bolsa más sencilla que pueden encontrar en el mundo vamos a proceder a pintar mis amores hermosos la carita de betty bob como pueden ver en esta parte de aquí tiene su ceja marcada vamos a ver si encuentro por aquí un marcador para marcarle lo que viene siendo su cejita ahí es que apenas me vinieron a mover todo mi material y no sé dónde me dejaron mis marcadores mis amores es que viene una persona apoyarme porque se me junta demasiado el trabajo entonces este no sé en dónde me dejó mis marcadores me movieron este el escritorio porque ven que trabajé o transmití en vivo para para lo que es él el de este de roel entonces movieron mis cosas y este lapicero para acabar la no pinta ahí está lo voy a marcar con lapicero aunque no se debe de hacer yo lo voy a marcar con lapicero ok ustedes si tienen un marcador de preferencia un marcador buenas noches olga cuevas maricel navarro irma gutiérrez bienvenida irmita noemí cepeda buenas noches vamos a usar mis amores un color que es carita de muñeca si no tienen este color carita de muñeca pueden usar salmón bebé o pueden hacer ustedes su propia mezcla mezclando naranja con blanco mayor cantidad de blanco y menos cantidad de naranja dice elizabeth corazón yo voy a apoyarla bueno pues hoy no estoy en reto mañana como les había comentado voy a trabajar con un pincel número 12 de la marca condor serie 454 mañana primeramente dios vamos a estar en la página de perú de la página auténtica me invito a participar el señor giovanni de la página de auténtica por recomendación del maestro gary rodríguez buenas noches irma graciela cañete velásquez hasta paraguay un saludo comenzamos mis amores cuando trabajamos sobre estas telas que son así como como loneta o telas que son gruesas de preferencia siempre vamos a ir agregando abundante cantidad de pintura en esta ocasión porque trabaje con este color quien conoce a este personaje quien lo conoce un saludo david gonzález hasta hidalgo quien conoce a este hermoso personaje a ver ustedes que me pueden decir las que la conocen bien este personaje es un personaje de piel clara o de piel oscura hola maría guadalupe lópez camal maría guadalupe lópez lópez camal fue la afortunada ganadora de el sorteo y se ganó su pase gratis para el curso en línea que vamos a iniciar el día de mañana a ver quién me puede decir si es un personaje de tez oscura o tez clara hola martita guarneros buenas noches a ver quién me puede contar la historia de este personaje porque ya saben que a mí me gusta aprender mucho por ahí anda una mosquita voladora que se quiera hacer famosa aquí en el canal si la ven ignórenla mis amores ella lo que quiere es fama por eso anda aquí alrededor de la cámara quiere saludar a toda la gente a las mosquitas de otros países y a toda la gente de otros países es que llovió fuerte y cuando llueve yo no sé ustedes pero aquí de repente se me mete alguna que otra mosquita gonzález david gonzález a poco es una perry no sé que es una perry especifica mejor david siempre realizando comentarios respetuosos recuerden que si realizan algún comentario grosero luego los bloquea la plataforma pues la verdad yo no sé pero a muchas personas les gusta esta muñequita a quien le piense en realizar esta labor bueno pues yo la estoy haciendo de tez clara no sé si sea oscura si sea yo la verdad vi una imagen y la vi con tez clara por eso dije la voy a hacer así clarita quien estuvo presente en el maratón que les recomendé mira sandra amor es bien que nos pudo decir donde ha salido betty bob lean lo que escribió la compañera mis amores vean en esta parte de aquí por ejemplo que está su carita y su cuerpo junto nos podemos pasar hacia este lado y no pasa nada porque aquí al final de cuentas lo que tiene es su piel verdad que muchas personas les encanta este personaje entonces mis amores es tiempo de vender pensaron muy bien en lo que les dije el día de ayer pensaron o no pensaron lo que estuvimos platicando por ahí si hay están cerca de ustedes los hijos y ustedes alguna vez necesitan de ellos para conectarse alguna red social y ellos no les quieren ayudar cuando no les quieran ayudar y ellos después les pidan algo entonces tampoco ustedes les ayuden ya ni martínez dice que solamente vio el maestro giovanni marta celia buenas noches buenas noches buenas noches lety dice dibujos de paco marioso bueno ahora vamos a usar un color que ya no tiene aquí etiquetita es el color caramelo y es el número 569 ahora vamos a usar entonces el color caramelo vamos a ir aplicando poquita cantidad mis amores de caramelo dice angélica que estuvo de lujo el maratón me da mucho gusto que se hayan tomado el tiempo de ir a ver el maratón ya les dije que aprendan nunca está por demás aprender siempre aprendan todo lo que puedan mis amores hace un momento estuve viendo el maestro hogar y compartí su vídeo en mi perfil no sé si lograron verlo en esta parte de aquí vamos a pintar la sombra que voy a dar la quiero difuminar hacia este lado de manera suave voy perdiendo la sombrita recuerden que estamos trabajando en una tela que es un poquito gruesa en esta parte de aquí también alrededor del ojo de betty vamos a pintar sombra a ver quiénes de las personas que están viendo el vídeo son nuevas la verdad es que yo sí sé quiénes ganaron publique en mi perfil personal publique la lista de las personas que ganaron pero no sé si alguna es ustedes porque ya ven que de repente se cambian el nombre entonces necesitan checar la lista solamente fueron tres personas las que ganaron las afortunadas ganadoras quien ya vio la lista si alguien de aquí salió ganadora díganlo díganlo ahora o cállelo para siempre si ganaron felicidades y si no ganaron sigan participando mis amores elgar dice juan huerta es nuevo y te está viendo conmigo a ver si se anima a aprender bueno pues muchas gracias por estar aquí a todas las personas que son nuevas por favor aunque no empiecen a pintar luego luego suscríbanse al canal aquí mis amores con movimientos circulares vamos tratando de difuminar muy bien la sombra la vamos a perder que no se vea el margen de dónde va quedando ok es muy importante si quieren ganar que vayan practicando por ejemplo memorícense cuántas pinturas metálicas hay cuántas pinturas mates cuántas pinturas fluorescentes en las gamas contestaron bien las preguntas si contestaron bien las preguntas pues van a ganar y si no pues no van a ganar aunque a veces parece que voy aplicando demasiado caramelo a la hora de que yo voy difuminando ya vieron que casi no se mira el color la loneta es un poquito difícil de pintar como pueden ver no sé si se alcanza a ver en la cámara esta tela viene marcada como con rayitas hacia este lado todas 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 entonces si se dificulta un poquito pintar pero pues nada es imposible en el mundo recuerden siempre tener a la mano un trapito para ir agregando ahí dice río que mi prima ganó de por si ustedes tienen suerte río ya me di cuenta dice río que su prima ganó entonces dile que se moche que comparta lo que ganó con todo el grupo vamos a ir aplicando en esta parte de aquí siempre tengan un trapito a la mano para ir retirando exceso mis artistas bien difuminado bien difuminado bueno pues como pueden ver aquí ya terminamos todo lo que es el contorno de la carita donde va a llevar sombra voy a usar otro pincel más pequeñito si que se mocha aunque sea con un refresco están diciendo las compañeras ya viste río bueno entonces voy a usar otro pincel del número 8 igual de la misma serie 454 en esta parte de aquí mis amores ahorita voy a hacer lo que viene siendo la sombra del párpado en esta parte de aquí yo quiero aplicar poquito caramelo y voy a llevar hacia arriba el color caramelo el zafalcón dice por lo menos que muestre que ganó aún no le entregan el premio mis amores todo es con calmita de que si les van a entregar el premio se los van a entregar en esta parte de aquí alrededor también vamos a poner sombrita con caramelo se fue la señal mis amores pero no se preocupen son ves a veces sucede cuando llueve allá donde ustedes viven no ha llovido platiquemos mejor de otra cosa ok total ya se fue ya regreso ahorita no estoy poniendo aro en mi labor estoy trabajando con una tablita en la parte de abajo ok no puse ningún aro tengo una tablita en la parte de abajo de la tela muchas veces no es necesario aquí voy a marcar su nariz de esta área de su carita verdad así lo veo yo no sé cómo lo vean ustedes y entonces aquí alrededor de su carita yo también quiero poner poquita sombra con el color caramelo poquita porque cuando yo pinte esta parte de aquí voy a agregar sombra con otro color también aquí en medio de sus labiecitos y aquí quiero ir agregando poquita cantidad de sombra cuando les digo poquita es poquita mis amores no vayan a agregar bastante bien difuminadito también aquí voy a girar un poquito mi labor hola maritza mendoza bienvenida mis amores recuerden que pueden aportar alguna ayuda para el canal comprando un emoji ya saben dónde están los emojis dónde se compran los emojis pueden aportar alguna ayuda para el canal si lo desean en esta parte de aquí donde está el signo de pesos mis amores ahí pueden comprar una súper calcomanía donde dice súper calcomanía le dan clic y ahí vienen calcomanías de diferentes precios en esta parte de aquí arriba pueden escoger la que más les guste están las caritas felices y todo eso también hay aquí estos bigotitos perritos plátano todo eso hay desde 19 pesos hasta 9 pesos me parece en esta parte aquí donde tiene el signo de pesos ahí le pueden dar clic también donde dice súper chat ahí pueden escribir un comentario comprar y enviar dice digo si quieren aportar algo para el canal lo pueden hacer ok no es forzoso simplemente les recuerdo en esta parte de aquí quiero aplicar poquita cantidad aquí tiene una rayita marcada como que es la parte de su mejilla que está como un poquito así abultadita como que gordita como se paga ahí les dicen las formas de pago estoy tomando un poquito de agua muy bien ahora que sigue vamos a poner una chapita rojo navidad se me hace muy muy intenso quiero usar pink vamos a usar una pizca de pink el número es 527 va a quedar padrisisima van a ver ahorita ahí así se ve como rarita pero van a ver ahorita conforme vayan pasando los minutos y las horas esta labor no la quiero aplicar con muchísima cantidad de sombra poquitas cantidades de sombra aquí voy a agregar un puntito y aquí voy a agregar otro puntito vamos con movimientos circulares a difuminar un poquito esta hermosa chapita de betty también en esta parte de aquí ok bien difuminada la chapita ya vieron siento que aquí le hace falta más color no le estoy haciendo comercial al al famosísimo jaboncito ese más color ok pero le hace falta aquí más color platiquenme algo que hicieron de comer este día a ver si se me antoja para mañana yo lo hago que hicieron de comer hoy disfrutaron de la cocina o disfrutaron del internet dice a tere que en mérida ha llovido marta celia dice que enchiladas de mole mmm que ricuro vamos a usar blanco a ver cuando me invitas unas enchiladas de mole marta celia vamos a usar una pizca de blanco comenzamos aquí marcando debajo de su cejita quiero aplicarlos con blanco mis amores cuando nosotros gracias holguita trepo dice yo hice hamburguesas wow y bon pozole isabela ya la pozole ay chelita por dios contigo pues que andas haciendo chelita andas buscando piedras ok en esta parte de aquí vamos a agregar también blanco y voy a difuminar hacia arriba quiero aclarar esta parte de la cejita de betty ok mis amores les gusta que haya transmitido también hoy en la noche en esta parte de aquí de su cejita también quiero aplicar poquita cantidad de blanco para que se vea en donde está la cejita verdad si de repente nosotros por algún motivo nos excedimos y aplicamos demasiada sombra ahorita que nosotros apliquemos la cantidad de blanco poquita va a ir aclarando por eso no me preocupo si de repente me excedo lentejas que rico a verte repos donde vives a lo mejor me animo saben que mis amores que primeramente dios pasando todo esto quiero empezar a salir a impartir cursos presenciales porque imparto cursos en línea pero me dicen muchas compañeras que a ella les gustaría que esté fuera yo directamente hasta donde ellas están a impartir curso ya llegó la famotísima del tic toc la llaverito en esta parte de aquí vamos a aplicar blanco vean voy a difuminar poquito el color blanco lo aplico y lo difumino suavemente voy hacia arriba difuminando entonces yo quiero aplicar luz también en esta parte de aquí hola verito bienvenida amor de mi vida sabes que te amo dice elizabeth corazón con y venga texas hay si por mí fuera mi amor yo ya estuviera ya pero pues no tengo papeles tendría que irme de mojarrita les gustaría que diera un curso en la ciudad de méxico mis amores si ustedes tienen un lugar ahí en la ciudad de méxico donde quepan alrededor de 20 personas bueno si no caben 20 con que quepan 10 podemos dar un curso dos días me pueden decir juntamos a la gente primeramente dios a la familia y nos vamos para allá a trabajar aquí mis amores quiero marcar esta área que venía un poquito marcadita que supongo es su mejilla la verdad es que ella tiene carita redondita pero tiene un mega core power bien bonito yo tengo mi carita redondita y todo mi cuerpo también mis amores ay dios mio en esta parte de aquí vamos a aplicar luz con blanco poquita cantidad alrededor del párpado buenas noches camila barragán salazar hola rosa martínez dice graciela ya somos dos javiola hidalgo dice que bonito te quiero yo también te quiero yo las quiero a todas y a todos yo sé que hoy hay muchas personas que son nuevitas y nuevitos aquí en el canal estoy viendo mucha colaboración de parte de los caballeros dice telepod yo soy un palito hay telepod entonces ni me invites porque yo soy bien llenita de vida y de amor en esta parte de aquí en esta parte de aquí aunque yo ya aplique el color caramelo no sé no sé pero así quiero marcar yo su mejillita es que ahí venía marcada una rayita suavemente ya vieron no sé si era su mejillita o era este aquí voy a difuminar el blanquito que tengo en esta parte de aquí debajo del párpado también quiero aplicar una pizca de blanco para aclarar un poquito ahora en esta área como pueden ver tiene cerradito el ojo dice telepod ahora ahorita esperame esperame ahorita telepod nada más voy a buscar un color para darle sombrita su ojito de betty como su vestidito va a ser rojo de que color le pondríamos la sombra verde azul o roja voy a buscar un color como metalquito aquí a ver ustedes me van a ayudar a decidir de que color hacemos su sombra si ese verdecito este otro este este o este que color les gustaría para la sombra de sus ojos aguarda silencio voy a buscar un color rojito no las estoy leyendo no los estoy leyendo ok no vayan a pensar que estoy ahí ley 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 ando buscando color rojito acá esta bien qué bonito está el rojo a ver azul verde rosa azul verde morado azul rosa el moradito el azul 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 plata plata no se va a ver muy bien no va a sin sombra dice sandra es que se vería bonita con sombra bueno como veo que hay más este comentarios para el color azul vamos a poner un color azul mis amores va a ser poquita cantidad vean estos dos se ven bien bonitos pero solamente podemos elegir uno buenas noches buenas noches virginia calderón entonces por cuándo decidimos bueno recibió más votos el azul vamos a poner el azul lo que no se me vayan a molestar si el azul recibió más votos voy a usar esta pintura olvídense de la marca solamente vamos a poner un color azul metálico ahorita no no este no se concentren en la marca en esta parte de aquí voy a poner un poquito de azul así solamente suavecito suavecito venimos aplicando solamente en el ojito que tiene cerradito a ver si no se ve como un ojo morado vengo colocando el azulito nosotros sabemos que es la sombrita ok coloco azul saben que yo soy muy mala para pintarrajearme por eso casi no me pinto en esta parte de aquí quiero aplicar el color azulito poquita cantidad que se vea tenue la sombrita que se vea un brillito suave vamos a poner el azulito total si se ve como que le pegaron a la betty pues ni modo hola veronica lópez bienvenida mi amor es un azul muy tenue está bonito en esta parte de aquí les dije que por favor hoy en la noche ustedes si van a ver el vídeo se arrimarán su cafecito se arrimarán todo lo que iban a tener ahí bueno ya vieron que aquí tenemos el ojito ok vamos ahora con el ojito aquí difumina un poquito el color azul hacia los laditos ahorita no se le ve forma quizás en esta parte de aquí quiero dibujar el iris del ojo porque no lo trae igual que la nariz no la traía marcada yo creo que se les olvidó y lo que no sé es de qué color son sus ojos y azules o verdes de qué color se lo haré verde o azul mientras ustedes me dicen de qué color hacemos el ojo voy a pintar la esclerótica o como le dicen a esto la cuenca también le dicen en las revistas verde nada más es un ojito recuerden nada más es uno que tiene estoy usando un pincel pequeñito se pone bien bueno todo esto ya vieron a las personas que nunca se habían conectado y nunca habían estado en vivo ya vieron que esto se pone pero buenísimo la plática la charloterapia todo hay más votos para el color verde les tengo una mala noticia mañana creo que no va a haber en vivo vamos a usar un verde 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 quiero usar un verde hoja ok vamos a poner verde hoja entonces ya ganó el verde mis amores vamos a usar el verde hoja poquita cantidad de verde hoja en esta parte de aquí quiero aplicar verde hoja porque la verdad no las quiero aburrir con tanto en vivo que en vivo en la mañana que en vivo en la tarde que en vivo en la noche bueno vamos a poner verde bueno ya estamos poniendo verde mis amores estamos trabajando con un pincel cóndor serie 458 número 0 aquí voy marcando poquita cantidad voy hacia arriba muy bien ahora que otro verde vamos a usar para dar sombra pues vamos a usar una pizca del color verde pantano número 860 vamos a usar poquita cantidad de verde dice una compañera que los ojos de betty son negros claro que si son negros pero nosotros aquí estamos innovando estamos haciendo nuestra propia betty recuerden que todas estamos eligiendo todas las personas que estamos aquí ponemos una pizca de verde pantano y vamos difuminando suavemente para crear la sombra en el iris mis amores pero es que mañana tengo que estar en la página de auténtica trabajando en la tardecita entonces voy a preparar lo que voy a hacer en la noche porque no he hecho nada otra de las cosas es que este voy a preparar también voy a preparar también ustedes conocen la famotísima mezcla para ojitos de coni vamos a usar el color negro de la mezcla para ojitos que inventó la maestra coni rico pero primero antes que nada vamos a usar el color negro mate el número 520 quien tiene la mezcla para ojitos que haya comprado conmigo en alguna expo manualidades mis amores cuando sea la primer expo créanme que voy a ir porque muchas me dicen que quieren adquirir la mezcla para ojitos entonces voy a tener que ir a vender puras mezclas nada más a ver si no me sacan de la expo voy a usar una pizca del color negro primero negro mate de acrílex y después vamos a trabajar con la famosa mezcla ok vamos a usar negro y con este negro pintamos esta área de su pupila les comento que si ustedes quieren adquirir bolsas como estas la compañera delia mayor gasa las hace envíos hay algunas compañeras que no les gusta pintar caritas la compañera verónica mendoza también pinta caritas la encuentran como bordados principesa a ella en facebook ella pinta caritas y hace envíos de caritas pintadas la compañera julie sandoval también hace el mismo trabajo ella ya pinta caritas y también hace los envíos ella está en la ciudad de méxico y si quieren una bolsa como esta pues la pueden conseguir por ejemplo con delia mayor gasa las también ella hace envíos ya vieron qué bonito se ve su hojazo tapatío mirna garcía lópez dice que cuánto le gustaría conocerme ay mi amor a mí también me gustaría conocerlos a todos a todos a mi alrededor del mundo buenas noches maría teresa álvarez le pido a dios que ojalá nos dé la oportunidad de conocernos muy pronto a las que no me conocen bueno vamos a usar esta mezcla que inventé hace tiempo se llama mezcla para detalles aquí mismo en mi canal encuentran un vídeo de cómo hacer esta mezcla yo las vendo hechas pero ahorita no tengo verdad bueno si tengo pero ahorita no vendo porque porque vivo en una aduana y no me dejan mandar pinturas por eso cuando las tuvieron al alcance de sus manos la hubieran comprado voy a usar esta mezcla y con esta mezcla que es lo que vamos a hacer como pueden ver aquí alrededor viene marcadito todo el contorno de su párpado no vayamos a pintar con negro todo el contorno del párpado no recuerden que esta mezcla es para pintar detalles por ejemplo como estos detallitos que es alrededor de sofito estoy utilizando un delineador doble cero ya vieron qué bonito queda gracia la espinosa dice yo las compré y las sigo usando pues cuando vaya por allá a la ciudad de méxico tal vez voy a dejar a alguien que me venda las mezclas y con mucho gusto les voy a decir después aquí aquí le voy a confiar este tesoro tan valioso aquí mis amores también alrededor de la naricita quiero aplicar vean para que quede de una vez marcada ok después de aplicar en la mezcla de detallitos también pueden delinear esta parte de aquí de su mejillita su pómulo como se llama esta parte de aquí mis amores donde se nos hace lo gordito del cachetito como se llama cachetito vamos a ponerle muchas gracias a todos los que le están dando me gusta el vídeo muchas muchas gracias el pómulo ya vieron cómo se ve el azul el azulito parece que la betty se fue a pelear quién sabe con pero se ve bonito no ya dirá ya las llevé y me dijeron que no fui a la aduana y me dijeron que no y que ellos no me iban a sellar nada de nada de lo que yo llevara porque es tóxico y aparte transportan muchos papeles y no se puede o si tú me las quieres mandar manda me las vas a ver te las doy te van a decir lo mismo bueno en esta parte de aquí voy a comenzar delineando este ojito primero voy a hacer la pestañita central el área de la pestaña central donde están todas las pestañitas con la mezcla para ojitos en color negro vengo marcando la primer pestaña ok y de ahí vengo haciendo más hacia este ladito una por una cada que ustedes hagan una pestaña van a tomar pinturita cada que hagamos una pestaña vamos a tomar pinturita buenas noches betty ya ves ando pintando la betty bo porque te gusta y ni siquiera andas aquí donde andabas betuches aquí vamos a hacer otras pero pequeñitas como se ve su pestañota vamos a hacer más bueno yo quiero hacer otra más aquí que se vea que sale de esta parte de aquí como les digo tal vez si compran su bolsita de loneta les cuesta un poquito de trabajo porque la tela viene como abiertita buenas noches ya di el verde del ojito es verde hoja mis amores bueno entonces ahora vamos a hacer el contorno de este ojito comienzo en esta parte de aquí marcando el área de la cejita de la cejita de la pestañita vengo hacia arriba marcando el contorno todo el contorno lo vamos a marcar doce lo vamos a hacer dice betty que sus hijos son dragones y que no puede dejarlos sin comer ay Betty para que te casas en esta parte de aquí voy a hacer pestañita pequeñita este ojito viene de una forma diferente así que vamos a hacer pestañita hacia acá ya vieron parecen unas arañitas estas pestañitas en esta parte de aquí también quiero marcar alrededor del verde con negro y ahora vamos a proceder a hacer las pestañitas de esta área dice Marta si yo fui a mandar un bote de café para mi hija y no pude tampoco vivo en Baja California ya vieron a veces no se puede y pues ni modo mis amores ya no se puede hacer nada para todas las compañeras que se les dificulta hacer ojitos les cuento que tengo un curso en línea donde les enseñe a hacer 13 tipos de ojos diferentes y la verdad es que están chulos los ojitos ahí aprendimos a hacer ojos más detallados estos están como decía un niño que conozco estos están papitas estos están papitas los otros si tienen más dificultad ahora vamos a proceder a hacer la cejita a mí me encanta hacer la cejita no sé por qué empiezo de aquí para acá vamos rayando como haciendo cabellitos hacia este lado con la misma mezclita que se vea pachoncita poblada la cejita recuerden que ya tenemos marcada el área donde la vamos a hacer entonces es más fácil de hacerla si de repente no les sale así como rayadita no se preocupen pueden hacerla así sencilla todas y acá nada más el curso de ojitos el precio normal es de 350 pesos pero si ustedes me dicen con y yo escuché en el vídeo que hiciste es de betty que me ibas a dar una promoción les hago la promoción de 250 pesos el curso son 13 tipo de ojos diferentes la verdad es que está padrísimo mis amores hicimos no solamente ojitos ahí las pongo a hacer prácticas en este curso aprendimos a hacer prácticas y no crean que luego luego nos fuimos a hacer ojos no yo las llevo de la mano hasta que aprenden en esta parte de aquí tenemos la cejita pero está más pequeñita ya la vieron la imagen que voy a pintar mañana en donde aquí vamos a hacer la cejita como que más pequeñita por la forma que tiene su carita bueno más bien así viene marcadita ok ya saben que yo no soy tan buena dibujante yo soy buena para copiar los dibujos pero no soy buena para dibujarlos porque porque me salta me saltaba cuando yo iba a dibujo técnico hola camila hasta que te liberó tu mamá de plano es a tu mamá vale vamos a usar blanco con el mismo delineador en esta parte de aquí yo quiero colocar blanco poquita cantidad que quede bien marcadito el triangulito que trae y como esta betis siento que le hace falta algo algo le hace falta donde estará mi pintabolitas acá está mi pintabolitas voy a usar un pintabolitas pequeñito no elizabeth corazón esos es el curso de ojitos es un curso que impartí ya se encuentra disponible a la hora que tú entres ya vas a encontrar ahí el curso vamos a usar un pintabolitas si no tienen pintabolitas pueden usar la colita del pincel vamos a colocar un puntito en la parte de acá vamos a hacer el corazón enamorado de coni y otro acá cuando ustedes hagan su corazoncito que de preferencia no está tan espesa la pintura unimos los dos puntitos a mí me encanta hacer el corazoncito este qué y queda tan bonito y quiero hacer un puntito y otro más y de esa forma tenemos un ojo de beti pero bien enamorado que ahora vamos a pintar la boquita de beti como vamos a hacer la boquita como la vamos a hacer necesitamos un rojo bien chido como el rojo tomate 583 que está así bien llamativo a mí me gusta pintarme los labios de un rojo así y tan fuerte que digan que hoy de boquita entonces quiero aplicar ese rojo tomate van a ver que va a quedar bien vivito el color como está quedando la verdad así 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 la verdad sincerísima mente les gusta o no les gusta le hace falta poco como un lunar citó por ahí voy a usar un pincel pequeñito con ese pincel pequeñito quiero pintar sus labiositos lindos y hermosos como son pequeñitos vamos a usar también un pincel pequeñito toda la boquita la voy a pintar con este rojito dice hola cuevas está quedando parcherita la boca así la trae ok no estoy deformando el diseño aclaro porque la vez pasada cuando pinte a beti me dijeron que había deformado el diseño pero es que así viene la boca hasta acá bajito como les digo si ustedes conocen el diseño o el personaje saben cómo es y hasta dónde trae la boquita hasta ahí trae la boquita no tengo la culpa yo yo solamente la estoy pintando bueno gracias angélica martínez martita guarneros dice yo aquí bien bonita la orillita quiero usar un pincel pequeñito para lo que voy a hacer ahorita voy a crear sombra pero como les digo que este me vieron a mover todo aquí todo mi material ya la encontré esta tela es lo neta mis amores voy a acercar la tela para que vean cómo se ve la textura ya vieron cómo se ve de rayadita alcanzan a ver las rayitas sí o sí ahí donde pintamos es difícil pintar tela viene así de rugosa o texturada más que nada las pestañitas si se alcanzan a ver las rayitas o no voy a hacer con más la tela ya vieron cómo vienen los poros de la tela entonces si cuesta un poquito aquí hacer pestañitas la verdad siendo sincera con ustedes no les voy a mentir si cuesta trabajo pintar esta tela y más que nada cuesta la tonalidad no les voy a decir ahí la van a pintar sasa sano ya saben que yo les hablo con la verdad porque pues yo no trabajo para ninguna tienda y aunque trabajara les tengo que decir la verdad mis amores esto es así y así ok y pues así está la telita está muy bonita y pues si aguanta la verdad bastante vamos a usar una pizca del color uva el color uva es el número 995 así es mario leuteria vamos a utilizar un pincel pequeñito y en esta parte de aquí con el color uva yo quiero dar sombra justo aquí en medio de su boquita de que cuesta cuesta como les dije ya para qué les voy a estar engañando ahí compren 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 no una vez les advierto y compren ya es bajo su riesgo de ustedes no al rato digan que yo les dije es lo neta esta tela mis amores en esta parte de aquí vengo marcando esta área como de un circulito que tiene ahí así se le mira como un pequeño círculo es la parte como que oscura de la boquita donde uno hace un besito hagan como la forma de un besito y verán como queda como un huequito en la forma de la boquita en medio entonces ese huequito es el que vamos a hacer en esta parte de aquí quiero aplicar también poquita cantidad también aquí poquita cantidad de uva poquita no mucha voy a lavar mi pincelito y ahora vamos a usar una pizca de blanco está súper hermosa y súper sexy dice la betty a betty le gusta mucho este personaje en esta parte de aquí quiero aplicar luz con blanco aquí justo arribita de su trompita o de su boquita voy a agregar poquita cantidad de blanco que se vea como jugosa en esta parte de aquí vamos a tomar nuevamente una pizca de blanco hola julia castro que le pongamos un lunar dice la compañera ahorita se lo vamos a poner también aquí quiero aplicar una pizca de blanco le ponemos el lunar chicas y chicos sexys del barrio está lloviendo mis amores allá afuera porque acá adentro no en esta parte de aquí quiero agregar más blanco mercedes bruno bruno dayala un saludo hasta perú mercedes mañana vamos a estar ahí en la página de auténtica de perú para que te des una vueltecita mi amor vamos a estar trabajando mañana todo el día desde las 10 de la mañana va a haber cursos así que ahí las espero en esta parte de aquí de mi manita voy a colocar una gotita de agua y voy a colocar también una gotita del color uva porque lo hago así porque que mi pintura ya está espesa entonces yo quiero que esté a punto de tinta porque voy a delinear el contorno de la boquita con uva poquita cantidad voy poniendo con mi pincelito alrededor para que quede mejor definida su boquita mis amores les comento que mañana no voy a hacer ningún reto el día de mañana voy a este nada más a pintar un dibujo que está muy bonito espero que estén ahí conmigo acompañándome porque el diseño está muy bonito les va a gustar no es mío el diseño pero les va a gustar a las 6 de la tarde prepárense mañana con la botana con el café con la familia como si fueran a ver una película y quiero que me estén esperando acuérdense que nosotros vamos de invitados ok nuevamente ahí está lista su boquita dicen las compañeras que le pongamos un lunar se lo ponemos en donde le ponemos el lunarcito aquí junto de la boquita o donde díganme porque luego a veces les gusta y a veces no díganme ustedes por favor si díganme vamos a usar una pizca de negro aquí le ponemos el lunarcito junto a la boca o aquí junto al ojito dice julia sandoval que junto a la boca saludos desde tijuana para patricia vázquez bueno junto a la boquita en esta parte de aquí quiero colocar un lunarcito aquí con la poquita cantidad de negro que me sobró voy a intensificar esta parte de adentro de su boquita que es la que va oscurita ya vieron que bonita me está quedando bueno a mí me gusta espero que también a ustedes quieren que pintemos lo que falta del cuerpo cuántos minutos llevamos llevamos una hora pintamos lo que falta del cuerpo de una vez mis amores para hacer esta área de aquí donde está la boobie vamos a usar nuevamente la misma pintura que estamos usando que es el color carita de muñeca bueno entonces vamos a ver qué dicen las compañeras nos vamos o nos quedamos otra media hora que horas son las nueve bueno vamos a seguir pintando entonces bueno voy a usar un pincel del número 10 entonces y vengo pintando esta parte de aquí del cuerpo con mucho cuidadito venimos pintando esta parte de su cuerpo otro rato dice martita martita muchas gracias por entrar al curso en línea vamos a pintar toda esta parte de aquí mis amores ya saben que yo estoy aquí con ustedes y ya de ustedes depende si nos vamos o nos quedamos ustedes son las que deciden ok puedes usar ana acuña en lugar de caramelo cerámica mi amor o el color teja o el color marrón o castaño claro también te sirve aquí mismo en mi canal encuentran un video de cómo realizar el color piel así búsquenle mezcla color piel con y ahí les va a salir el video automáticamente ahí les enseño a hacer el color piel aquí en el canal ya les dije encuentran hasta cómo hacer encuentran hasta cómo hacer sus propias pinturas metálicas encuentran cómo hacer el color caramelo el color cerámica el color gris hay muchos colores que ya les enseñé a hacerlos porque me dicen que que no los encuentran esta este color parece carita de muñeca verdad que si parece pero si se dan cuenta este color tiene un brillo diferente un brillo que lo hace único no sé si alcancen a notar cuando va secando tiene otra tonalidad y brilla la pintura brilla hermoso porque esta es una mezcla especial que yo hice ustedes ni se imaginan cómo voy a hacer esta betty bueno ya se la están imaginando porque ya la están viendo verdad después de la betty les gustaría que pintáramos frutas verduras que les gustaría pintar estoy utilizando un pincel número 10 serie 452 de la marca cóndor la compañera verito de jesús vende estos pinceles ella es distribuidora autorizada de roer también vende todos los productos de acrilex muñecas frutas teteras muñecas frutas koalas una guacamaya roja ok también podría ser una guacamaya azul porque no hay guacamayas azules ya pintamos un tucán pintamos una de ninfa pero recuerden que aquí en el canal vamos a estar trabajando con diseños sencillitos entonces la última cena diseños a ver a ver a ver a ver ahorita hablando de ese tema ya no permite la plataforma publicar diseños bíblicos no se pueden publicar diseños bíblicos no los permiten entonces este aunque los pidan y yo quiera mis amores no los permiten los únicos que hice pues ya están aquí en el canal pero ya no permiten subir diseños religiosos ya saben que cambiaron mucho las políticas no entonces muchos diseños ya no se pueden y ya les había dicho que quiero pintar algo para caballero no entonces a ver qué hacemos vamos a usar caramelo nuevamente van a decir entonces para que nos pregunta si vas a terminar haciendo lo que quieras mujer de dios en esta parte de aquí debajo de su aretito yo quiero agregar el color caramelo ok y este color caramelo lo quiero traer hacia dentro de esta área de su hombro que se vea como marcada esta área de aquí de su hombrito bien difuminadito el color ya vieron aquí quiero marcarlo el hombrito vengo hacia este ladito bajando el color caramelo aves y muñecas me están diciendo aquí traigo el color caramelo no lo traigo en la orillita lo traigo adentro del bracito ya vieron y con movimientos circulares vengo difuminando el color caramelo en donde más voy a aplicar el color caramelo también en esta parte de aquí junto a la pulsera ahora como que voy a girar un poquito mi labor bueno no lo voy a girar ahí lo voy a dejar en esta parte de aquí también vamos a hacer lo mismo voy a aplicar el color caramelo y lo voy a traer hacia abajo suavemente difuminándolo si no hay llegó a la orillita mis amores es adentro del bracito en esta parte de aquí a ver cómo tiene la mano ahora tiene de frente en esta parte de aquí voy aplicando el color caramelo en los laditos y vengo difuminando bueno vamos a dejar secar un momento ahora venimos hacia este lado aquí debajo de la carita debajo del labio también quiero aplicar sombra primero con caramelito vamos a ver cómo se ve con caramelito ok vamos aquí abajito solamente hasta aquí debajo de su boquita también venimos aplicando sombra porque porque aquí está su boquita verdad entonces también ahí vamos a aplicar sombrita y vamos a difuminar suavemente el color como que no queriendo la cosa en esta parte de aquí detrás del bracito también en esta parte de aquí de la orillita también traigo el color justo hasta acá y vengo difuminando suavemente marcamos bien su espaldita que quede así marcada como que la tiene arqueada ahora nuevamente tomamos caramelito y vamos en esta parte de aquí alrededor de su seno marcando aquí vamos a tratar de marcar esta área de en medio de su boobie también aquí junto de su vestidito buenas noches a todas las que están llegando bienvenidas en esta parte de aquí de su boobie vengo marcando y difuminamos suavemente la sombra hacia arriba voy a difuminar la sombrita aquí aquí en medio también poquita cantidad difumino y también hacia este lado ya que dimos sombrita en esa parte de ahí a mí me gustaría no sé en esta parte de acá marcarle el área de la boobie no sé si la estoy haciendo muy abajo a ver mejor aquí la vamos a hacer como que el área de su boobie donde da sombra su boobie a ver déjenme ver cómo se ve esa boobie no se vaya a ver muy voluptuosa la quiero pequeñita no tan grande vamos a usar ahora blanco se parece a mí con esa curva dice la compañera vamos a poner blanco en esta parte de aquí de su seno donde queremos que vaya como que la luz de la boobie ahí vamos a poner blanquito vamos a difuminar suavemente la luz a ver déjenme ver si me gusta cómo me queda ahí no no me gusta cómo se ve porque siento que la bobía se está saliendo del vestido espérenme tantito espérenme tantito esto es lo bueno de hacer los vídeos en vivo aquí ya siento que la bobía se está saliendo del vestido entonces qué es lo que voy a hacer voy a colocar poquita cantidad aquí del color caramelo porque no la quiero tan marcadita entonces porque ya se ve como que sí a ver a ver a ver a ver a ver déjenme ver cómo se ve ahí ahí no ya se ve muy rara esa boobie ya de plano conmigo ya ya la estoy haciendo muy bubuda es solamente leve ¿saben qué? olviden esa boobie que quería yo hacer ya se ve como rara esa boobie no 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 mis amores olviden esa boobie así no me gusta ok ya se ve mira como que muy gordina olviden esa boobie ustedes no la vieron no pasó nada ahí ok olviden la boobie porque ya parece que se le quiere salir la boobie a ella de ahí entonces mejor sin boobie gorda a ver vamos a ver con esa rayita es que tiene rara la boobie no así es ya aparecen las de sabrina se ven muy grandes bueno vamos a difuminar toda esta sombrita ahorita luego voy a ver como la arreglo esa boobie porque es que como que está chuequito el diseño así entonces si me cuesta un poquito no sé por dónde sería ya nada más que me relaje tantito voy a ver cómo se la arreglo esa boobie ok ustedes olviden la boobie que vieron conmigo ok por ejemplo en esta parte de aquí tendría que ir así la sombrita porque está de ladito entonces la verdad no me sale la boobie ahorita necesito concentrarme bien concentradita para hacerla saben que las bubies son las que son más difíciles de pintar las boobies y los pies si de repente nos excedimos no importa aquí ya saben que estamos jugando aquí si nos excedimos de color puedo vean con el color blanco poner un poquito de luz y no pasa nada a ver cómo lo voy a arreglar esa boobie yo en esta parte de aquí quiero agregar blanco en esta parte de aquí quiero agregar blanco y ya con calmita yo voy a hacer la boobie ya se las voy a enseñar los de miren las boobies voy a ver una imagen de la betty bob para ver cómo viene ahí esa parte de la boobie porque se ve medio rarito verdad entonces para que la voy a hacer y al rato se va a ver rara con una boobie rara vamos a usar blanco en esta parte de aquí quiero aplicar la luz con blanco mejor en el lombrito es que no la quiero hacer demasiado exuberante y que rato ya no se ve un diseño bonito sino que se ve algo raro ahí pero dice la compañera que ya tiene senos grandes voy a buscar una imagen de ella y ya les voy a decir no pues miren la boobie la vamos a hacer así y así va a quedar ok tenme chancecito de copiar bueno en esta parte de aquí como el bracito pasaría encima de esta área pues también hace falta sombra aquí aunque no lo trae marcado pero ahí va a pasar la sombrita ok ahí viene el bracito entonces aquí damos sombrita y ahora venimos marcando mejor el bracito en esta parte de aquí no ustedes no vieron ninguna verdad mis amores que ustedes no vieron ninguna boobie grande que se quería salir del vestido verdad que no la vieron no no la vieron verdad que ustedes jamás vieron eso ignoren lo ignoren lo ignoren borre lo de su mente borrado 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 bueno no no la vieron no la vieron yo sé que no ya vieron yo también me equivoco mis amores ay isabella ya la dice que ella sí la vio vamos a bloquear a isabel en esta parte de aquí mis amores voy agregando blanco en la orillita de los bracitos donde no aplicamos luz ahí la vamos a ir aplicando y también vamos a aplicar luz en esta parte de aquí en medio del bracito vean vengo colocando luz eso y ya saben que yo soy bien sincera con ustedes cuando algo no me sale por ejemplo aquí está boobie la verdad es que necesito ver una imagen soy bien sincera que prefieren sinceridad o que les diga ellos y me la sé de todas a todas no mis amores yo también me equivoco y la verdad es que si necesito ver una imagen para ver cómo está sentadita y qué posición tiene y mentira que digan que no todos copiamos saben por qué porque cuando nosotros nos están enseñando bosquejo de dibujo ponen un modelo al cual tú tienes que estar dibujando pero yo creo que ahí sí iba yo a hacer quién sabe qué tantas cosas porque y al ver un modelo de frente desnudo enfrente de mí para estar viendo todas las partes que tengo que dibujar y que me salga mal imagínense imagínense que me salga mal como esta boobie nada más imaginenlo eh bueno en esta parte de aquí también vamos a aplicar luz con blanco alrededor del bracito teresa martínez el curso que vamos a iniciar hasta ahorita tiene el costo de doscientos cincuenta pesos después de que nosotros dice el vacuado ya busqué y el vestido es blanco de tirantes a poco en esta parte de aquí llevará un tirantito luego me mandas la imagen holguita y holguita eres un amor por eso te quiero mucho holgui en esta parte y como tienen las estas las amigas como las tiene holguita en esta parte de aquí el curso en línea va a iniciar el día lunes estamos a escasos a escasas horas de iniciar el curso en línea holguita cuevas ya es parte del curso varias de las que están aquí ya son parte del curso dice betty que ya me mandó la foto si betty pero mándamela al otro número porque en el número ahorita que estoy trabajando no lo puedo ver marisol dice que no lleva tirante entonces lleva tirante no lleva tirante a ver enseñenme una foto bueno ya aplicamos toda la luz aquí en lo que vamos a ver de qué color es o cómo va esta parte de aquí y aplicamos luz se ve bonito el bracito ya vieron marisol fuentes también es parte de los cursos en línea muchas de las que están aquí ya dice sólo tiene una vez de sombra desde el cuello desde aquí para acá hacia una vez bueno y luego vamos a ver la imagen y ya les digo cómo voy a hacer esta área ok el vestido es rojo y no lleva tirantes dicen pues voy a ver la imagen mándenmela a ver vamos a ver ya me la mandó betty me la mandó a mi número personal vamos a ver ahora la imagen de betty bob vean esta imagen es según esa pero ahí no tiene marcado lo que yo quiero ver gracias betty bueno vamos a ver la imagen después ok ya con calmita a ver qué tienen esa parte de ahí de todas formas muchas gracias betty te quiero mucho porque la verdad yo las quiero mucho a todas porque siempre me están ayudando siempre están colaborando conmigo bueno en lo que vemos mañana vamos a proceder a pintar lo que es su pelito hoy ya no lo vamos a pintar porque ya llevamos una hora con 24 minutos mi número ya saben que siete treinta y cinco ciento ochenta y tres ochenta y seis dieciséis bueno les voy a dejar tarea pongan atención de tarea van a dibujar la manita que tiene acá mañana vamos a hacer lo que es el cabellito nos va a quedar bien bonito vamos a hacer tarea de tarea vamos a delinear todo el contorno de la carita de betty con la mezcla para detalles todo el contorno del bracito mi número de teléfono mis amores es siete treinta y cinco ciento ochenta y tres ochenta y seis dieciséis no se vayan esperense les quiero decir algo bien importante un saludo para ivana hija de terepod vamos a marcar todo el contorno del bracito con el delineador aunque nos vamos a tardar pero nos tiene que quedar bonito ok todos los contornos los vamos a marcar con la mezcla de detalles siete treinta y cinco ciento ochenta y tres ochenta y seis dieciséis muchas compañeras me preguntan oye con y dónde están los diseños ya vieron que aquí en mi canal dice página principal vídeos lista de reproducción le van a dar para acá con el dedín con el dedito y dice comunidad le dan así en comunidad y ahí que les aparece la foto del diseño que hicimos de flores que van a hacer ustedes van a tomar una captura de pantalla así pero no sé cómo tomarla con este teléfono no ahorita no quiero hablar contigo siri dime qué pasó no ahorita no bueno ya vieron ya está así bueno ven hacia el dibujo le dan clic con el dedito toman una captura de pantalla la recortan y ya la pueden llevar para las compañeras que dicen que no tienen facebook ok y aquí voy a estar compartiendo las imágenes ya compartí esta de las flores también compartí esta de las verduras le dan clic igual toman captura de pantalla la recortan en su galería de fotos y la pueden llevar a imprimir es muy fácil aquí también les voy a subir la de betty en un ratito para que la vean y aquí hay preguntas por ejemplo ven aquí está el número de teléfono de verito que es la compañera que hace envíos le dan clic a la imagen y sale todo su número completo incluso le pueden dejar ahí un comentario a verito aquí debajo de esta publicación le voy a estar diciendo a verito que las esté revisando para que les conteste lo que ustedes deseen ok entonces ahí en comunidad hay bastantes opciones que ustedes pueden ver estoy yo yo de nuevo de nuevo yo aquí está el número de cuenta al que pueden depositar para los cursos en línea si ustedes quieren ser parte de los cursos en línea tienen que realizar su depósito a este número que aparece aquí en la pantallita después me envían foto del voucher o del ticket a mi messenger o a mi whatsapp para que yo pueda agregarlas al grupo aprovechen porque ya vamos a empezar el día lunes primeramente dios y si quieren tomar cursos anteriores por ejemplo como el de ojitos y otros así me pueden decir ok entonces eso es todo por hoy la verdad lamento informarles que en esta parte de aquí ya no sabía qué hacer pero pues ya ahí decidí dejarlo vamos a ver después cómo lo hacemos ahí dice ana cuña tiene la imagen tres puntitos en la esquina y ahí arriba dice bajar en tu móvil ok gracias gracias marisol fuentes tere pod solis este pues hasta el día lunes les doy la promoción de los ojitos en 250 pesos el curso cualquiera de los cursos anteriores ustedes dicen que en este vídeo en el primer vídeo de betty bob yo les dije que les iba a dar promoción de 250 yo les respeto la promoción gracias marisol ahorita la che con mi vida buenas noches graciela gladys cabrera julia maure isaura valdez josefina hernández norma ortiz buenas noches a todas mañana que hora no sé si vernos mañana mis amores es que mañana si voy a tener un día muy complicado mañana creo que no vamos a hacer aquí este en vivo en el canal si de repente llega a ver un en vivo va a ser en la mañana así que estén pendientes mejor nos vemos ya descansaditas y con todos los ánimos ahí en la página a las 6 de la tarde en la página de auténtica recuerden mañana tengo que organizar todo para el día lunes mañana tengo la el trabajo que voy a hacer mañana todo el día voy a pintar para en la noche estar preparada en la tarde para lo que les voy a enseñar a hacer allá entonces este si voy a tener un día complicado mañanita entonces pues denme tantito chance mientras vayan avanzando ya vieron que hemos estado pintando ahorita bastante necesito que acaben las mariposas las verduras que más pintamos mariposas verduras y las flores a ver quién me va a entregar las 7 mariposas y todo eso ya saben que yo he estado trabajando duro así que ustedes también échenle ganitas porque a pesar de que llevo los cursos en línea no me olvido de ustedes siempre estoy aquí grabando y por favor ayúdenme a compartir los vídeos porfis 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 y no crean que le pasó algo a betty no tiene el ojo morado ok así me quedo buenas noches a todas dios las bendiga nos vemos mañana a las 6 familia de youtube dios los bendiga grandemente mis amores los quiero demasiado mari aquí mismo en el canal en donde dice vídeos le das hacia abajo mi amor están las mariposas que recientemente pintamos hasta mañana a ver aquí cuando ustedes quieran ver algo van a donde dicen vídeos y solamente recorren hacia abajo y ahí van a encontrar todos los vídeos y si no le escriben aquí en la en la lupa escriben lo que quieren buscar siempre que quieran buscar algo al final pongan pintura en tela hoja con y pintura en tela manzana con y pintura en tela flor con y pintura en tela vaquita con y así todo lo que busquen siempre pongan le con y ok las quiero demasiado les envío muchos besitos y abrazos hasta donde quiera que se encuentren mis amores besitos tronadotes para todos dios los bendiga grandemente y tienen tarea ok nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye y